hola chicas bienvenidas una vez más aquí a un vídeo con su amigo divo neos en esta ocasión les traigo un diseño con efecto encaje y espero que les guste que lo lleven a la práctica que si lo quieren recrear recreen lo voy a estar también poniendo dos uñas bueno esas uñas hice fuera de cámara son con el efecto gato quise ver y este practicar ese efecto con los geles y pues no estaba seguro no está muy bien o no estaba muy seguro disculpen de que me fueran a salir bien o bonitas entonces las hice fuera de cámara pero ustedes déjenme aquí en los comentarios si quieren un diseño o unas uñas con los esmaltes de efecto gato pues como pueden ver aquí estamos aplicando la mezcla opal en la base de la uña van a ser tres uñas con esta misma base las tres van a ser del mismo tono con el efecto opal y vamos a estar usando también un foil que ese es con el que yo me voy a ayudar para hacer el efecto encaje este foil está muy padre porque la verdad es como tipo holográfico y este y pues me gustó bastante esperando que ustedes les guste y que recuerden si les gustan los vídeos ayúdenme a compartir los chicas para que más gente los vea para que más gente se una a este canal eso me ayudaría a mí mucho que ustedes los compartieran que también si te gusta el vídeo o el diseño que yo hago o creo aquí en este vídeo pues le regales un dedito arriba que no cuesta nada que tomes lo que te sirva y lo que no lo dejes de largo que me dejes tus comentarios sugerencias o peticiones tengo algunas peticiones que no he subido pero es porque apenas estoy como que agarrando las ideas no quiero subir como que lo mismo entonces por eso no he estado subiendo algunas como dos peticiones creo que son también me pidieron unas uñas en punta coffin pero muy pequeñas entonces las voy a estar subiendo esas son unas uñas como tipo de salón las del número uno o dos en punta coffin entonces saben ustedes que como se ven pues me des extraña las puntas tan pequeñas cuando son esta o sea cuando son cuadradas pues se ven normales no pero si hacemos unas punta coffin en número uno pues si se me hace un poquito medio raritas pero lo voy a estar subiendo porque pues son peticiones que ustedes me piden que ustedes me hacen y pues a mí me gusta complacerlas y este como pueden ver aquí como ya es de costumbre en mis vídeos no sé si les aburra esto es mi manera de trabajar y mi manera de aplicar el acrílico yo siempre empiezo con la con la primer perla en el borde libre eso es decir en donde se une la forma escultural con la uña natural ese es el borde libre esas son las anclas de tensión ahí unas uñas esculturales es donde más más soporte debe llevar puesto que ahí es donde como tipo carga el peso o al momento de que ustedes se las se tropiecen con ellas o sea se si se las machuquen o algo si no tienen el soporte necesario aquí donde están viendo que estoy poniendo la perla esas uñas les van a tronar y si son uñas esculturales les va a lastimar su uña natural cuando son de tip casi no no les llega a pasar mucho eso puesto que lo que se rompe es el tip que está unido a su uña natural pero en este caso con las uñas esculturales es más peligroso chicas así que hay que hay que reforzar esa área esa área de tensión esas anclas de tensión perdón o ese peralte como se le puede decir hay que eso hay que ponerle un buen soporte para que no sufran ustedes mismas de algún accidente y se lastiman sus uñas naturales bueno ya como pueden ver pusimos todas las bases aquí vamos a empezar a encapsular en este vídeo casi no se los narre puesto como les dije que iba a ser la la todas las uñas van a ser de la misma con la misma forma y el mismo acrílico pues se me hizo innecesario de narrarles mejor aprovecho para mandarles unos saludotes de aquí a donde estén y este recuerda suscribirte al canal si no estás suscrito y andas de casualidad por este canal yo te invito que te suscribas no te vas a arrepentir que revises mi contenido si gustas y vea los vídeos que te dejo en la descripción de este vídeo y también les dejo lo que es la tienda donde yo compro mis materiales recuerden que solamente hacen envíos nacionales no hacen internacionales pero pero pues para toda la gente que vive en en todo el país de méxico pueden pedir ahí en esa página ahí se las dejo en la descripción del vídeo también y pues bueno también lo que me salté fue lo lo del limado y pulido porque ya se me iba a hacer muy largo el el vídeo chicas entonces quise saltarme esas partes para no aburrirlas mucho para no quitarles mucho su tiempo este es el foil holográfico que vamos a estar vamos a estar utilizando es un foil con efecto encaje este es el pegamento del foil esa es la marca como pueden ver ahí en el botecito que también en facebook estaba la página ahorita no sé muy bien si está todavía la página se llama linda neos si la que gustan buscar si gustan ver o checar tiene productos muy muy buenos también entonces ahí les paso el tip todas las personas que son de méxico no sé si haga si esa página haga envíos internacionales pero nacionales estoy seguro que sí entonces aquí vamos a aplicar el foil recuerden que el foil lo vamos a aplicar y vamos a dejar que que se ponga transparente o sea no a cabos no se seca no más como que pierde esa tonalidad blanca que ustedes están viendo aquí la pierde y se queda transparente al tono de la uña o base que ustedes hayan puesto por debajo de este pegamento ya cuando esté totalmente cristalino ahorita ustedes van a ver aquí a continuación aquí miren se ve nomás el color de la base ya lo vamos a aplicar ya depende de ustedes dónde lo quieran aplicar o en qué zona lo vayan a poner yo en este caso lo puse en toda la uña no soy experto poniendo foil porque la verdad no no casi nunca acostumbro yo a usar materiales como el foil y eso pero así es como miren cómo me quedo aquí entonces ya no más al resto voy pegándole así poco a poco hasta rellenar todo lo que es la uña con el foil en todos los espacios esos que me quedaron así como descubiertos los voy este los voy pegando y pegando hasta que se cubre por completo aquí vamos a hacer la misma técnica este vídeo este diseño es súper sencillo súper fácil lo puedes hacer es de salón ustedes lo pueden recrear muy muy fácil si no tienen los esmaltes con efecto de gato pongan cualquier otro esmalte si no tienen este foil usen el foil que tengan ustedes entonces miren aquí ya es donde quedó el efecto encaje un poquito más más bonito bueno las tres se me hicieron muy bonitas fueron en los tres dedos los en los tres dedos puse el efecto encaje aquí les muestro la resina con la cual voy a estar pegando lo que es son piedras en el dedo del anillo es una pequeña decoración no quise decorar mucho porque ya se me hacía mucho brillo y este y aparte por lo del efecto gato entonces quise solamente decorar así con una piedrita del número 20 como están viendo aquí otra piedrita o es como un rombo que vamos a poner enseguida de esta piedrita hacia punta y hacia punta voy a poner otra perlita hay perdón otra piedrita del número 8 y hacia los lados del número 20 vamos a poner otras 2 del número 8 eso es lo que vamos a estar poniendo en esta piedrita la verdad a mí me encantó el resultado espero que ustedes también espero que me regales un like sus se suscriban al canal es dejen sus comentarios chicas y chicos dejen sus comentarios que les pareció los vídeos y se le hicieron bonitos feos comenten lo que sean sus críticas constructivas por favor y este y pues bueno aquí vamos a pegar alrededor de la cutícula vamos a estar pegando lo que son las piedritas del número 8 así en toda el área de cutícula y ya me lo les voy a enseñar el resultado de cómo quedó por eso les digo que fue un diseño muy corto un vídeo muy corto pero espero que les haya gustado bastante como a mí me gustó mucho recuerden dejarme en los comentarios si quieren el vídeo del efecto ojo de gato con el con los enmaltes esos me lo dejan saber y yo con gusto se los estaré subiendo este es el gel que yo utilizo de fantasineos para aquellas personitas que me lo preguntan este es y en la página que les dejo en el en la descripción del vídeo estará la página donde ustedes los pueden adquirir siendo de aquí de méxico vamos a estar aplicando el gel sellando punta faldones y rodeando esas piedritas para que no pierdan los cortes y el brillo que tienen de fábrica o si posible fábrica lo vamos a estar poniendo muy bien y aquí a continuación recuerden echarse aceite de cutícula para hidratar esa zona y pues aquí el resultado final es el resultado final de estas uñas que les quise traer ahora en este vídeo esperando que les guste como pueden ver el ojo del gato ahora me puse la uña del dedo pulgar puesto que muchas me preguntan que si como o qué efecto le pondrían o cómo iría esa uña en un set de uñas que yo me aplico pues así diría chicas espero les haya gustado recuerda vivir vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divoneos y nos vemos hasta un próximo vídeo chayito valdez